Muy contento porque se está concretando los gasoductos troncales. Hoy estuvimos inaugurando en Matal, en Bruzones y ahora aquí en Tosquita. Y esto habla de que Córdoba está fuerte, Córdoba está progresando y que vamos a continuar progresando de un mediante. Y para mí la alegría de cumplir con un compromiso. Yo había dicho que iba a venir el gas hacia el sur provincial y bueno, algunos no creían y ahora está siendo una realidad. ¿Resta ahora la ampliación para el Campillo, Villa Valeria, Washington? Seguramente antes del final de este año, primer trimestre del año que viene, vamos a continuar prendiendo la llama porque el gas natural va a ser una realidad en todos lados. Además, esta obra, lo decía en mi mensaje, que es una obra que es una inversión de 890 millones de dólares, la mayor inversión en obra individual que se hizo en la historia de Córdoba. Es una obra que pagamos enteramente los cordobeses y ya tenemos toda la plata acá, así que no para y se termina el año que viene. ¿Te molestó las declaraciones de Carrió sobre la obra pública para Córdoba? Yo no hablo sobre ningún dicho de ningún diputado nacional, son los propios diputados nacionales que deben comentar los dichos de otros colegas.